Tres casos rodean en estos momentos al entorno más cercano de Pedro Sánchez. El primero de ellos es Pegasus, el segundo el de Begoña Gómez y el tercero el del hermano del presidente, David Sánchez. En el primero de ellos el gobierno ya ha mostrado su escaso interés en que se pueda conocer el material espiado en el móvil presidencial por parte de presumiblemente marruecos. En el segundo, fuentes de la investigación no descartan que sea necesario conocer el grado de implicación de la mujer del presidente en la consecución de los concursos públicos de Carlos Barrabés o en el rescate de Globalia, asuntos que podrían llevar a necesitar de un volcado de datos del móvil de Begoña Gómez. Y el tercero, más de lo mismo sobre los contactos entre David y el resto de implicados en su contratación, cuestión que una vez más podría necesitar del conocimiento de las conversaciones entre todos ellos. Todo ello apunta a los móviles y todo ello hace temblar al entorno de Begoña Gómez y del propio Pedro Sánchez. El problema es la posible sentencia que acabe recayendo en los distintos casos judiciales que rodean a la esfera más cercana de Sánchez. Por supuesto, pero mucho antes, el problema pueden ser las diligencias practicadas en cuestiones tan habituales como una intervención de los móviles en dos casos, en el de Begoña Gómez y en el de su hermano David Sánchez. Y es que cualquier comentario esclarecedor de operaciones o negocios podría disparar la repercusión del caso, como señalan fuentes de la investigación de ambos casos. Y esa es en estos momentos una de las enormes preocupaciones de Moncloa y uno de los grandes motivos por los que los esfuerzos de Sánchez son tan obvios con el único objetivo de impedir que avancen las diligencias. La citación de Begoña Gómez el próximo 5 de julio y el posible paso a nuevas peticiones de investigación donde podrían llegar a estar los móviles personales. Por todo ello, el equipo jurídico de Begoña Gómez no deja de presionar al juez peinado para que frene el caso. Y no solo es el abogado de la mujer del presidente. Todo el entorno del propio gobierno se dedica de continuo a lanzar mensajes descalificadores de la labor del juez, en los que no dejan de aparecer insinuaciones sobre el laufer, admisión de denuncias falsas o intereses espurios. Y es que el pánico dentro de la Moncloa ya es palpable. La sociedad ya se empieza a preguntar por qué tanto interés enfrenar el caso si se supone que Begoña Gómez es inocente.